para que con y vea el cuarto de la parte de atrás tan 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 mire y que solamente se ve lo bonitico lo demás miren el reguero que estudio y que organizando desde siempre y lo más bonitico pues está en eso que yo lo hice la otra vez para grabar vídeos el biombo bonito y la peinadora que es lo que menos regaba está pero ahí estaba haciendo slime y cosas aquí tengo mis manualidades cuando no quiero colocar las otras luces pero les prometo que cuando lo arregle bien bonito que esté presentable voy a hacer un room tour y lo muestro miren yo uso estas tengo dos pero a veces me da pereza poner las dos porque la otra está detrás de ese biombo guardado y estos son vainas de vídeos que no he terminado vienen hasta una cosa de compra y ahí esto es lo que estoy haciendo para el día del amor y la amistad algo sencillito pero bueno eso es lo que uso porque compré una rueda y apenas la conecté se explotó porque no le puse transformador así que no sé si es posible comprarle tal vez la no sé otra lámpara o voy a mirar que hago miren chicas que estoy aprovechando que mi esposo está por aquí y ya se ve el piso de mi cuarto bueno se me dio bien porque todavía miren de algo que grabé ayer y bueno tengo eso lleno pero ya ya se ve un poquito el piso no yo creo que yo voy bien y ya quiero ver esto rápido bien bonito chicas me ha costado mucho organizar esta habitación porque tengo muchas cosas y bueno la verdad es que me se me ha hecho difícil deshacerme de cosas porque las tengo para proyectos entonces lo que necesito hacer es ponerme a hacer esos proyectos rápido para luego pues desocupar ahora tengo este escritorio aquí y bueno allá pueden ver que está mi mesa de maquillaje y mis cajones donde tengo guardado maquillaje y cosas de belleza acá tengo cosas como de manualidades y de coser aquí está la máquina de coser y aquí está esta mesa donde coso llena de papeles porque estoy recogiendo acá está una impresora acá hay cosas que tengo que organizar todavía y en medio de estos muebles hay un hueco acá regularmente colocaba los trípodes y eso pero se ve muy feo así que de ahora en adelante he movido un poquito de esto para hacer un hueco acá y otro acá y aquí en este hueco voy a colocar esto que es el biombo para cuando no esté grabando no me haga pues espacio en el otro lado y acá voy a colocar los trípodes de las cámaras entonces acá voy a colocar papeles de regalo y papeles contact porque tengo aquí papeles contact allá atrás tengo muchos papeles de regalo después la idea es colocar todo eso allá había pensado en colocar este canasto que es donde coloco las cosas que tengo que arreglar la ropa que tengo que arreglar pero entonces ya la voy a quitar de ahí porque es que en este canasto no la veo bueno disculpen en reguero porque es bastante en este canasto no la veo porque está siempre guardada entonces lo que voy a hacer es que ese canasto lo voy a utilizar para otra cosa creo que voy a colocar la ropa que ya no me va quedando la ropa que va para donación y eso lo voy a guardar en mi closet entonces aquí tengo el espacio perfecto para guardar los papeles que le digo voy grabando y me van mirando no me conociste nunca de verdad ya se fue la mujer que te enamoró y es que no quisiera estar en tu lugar porque yo solo sé conocerme no me encanta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!